Este sábado 16 de diciembre llega a Nesa un mensaje de luz, paz y fe. Unámonos y recuperemos juntos nuestros valores y tradiciones, recibiendo en nuestro querido Nesa al niño Dios más grande del mundo, el cual mide más de 5 metros. Sal a las calles y acompáñalo en su recorrido, que comenzará en calle 31 y avenida Texcoco, en punto de las 11 horas, y concluirá en nuestro gran parque invernal Divertinesa, ubicado en el estacionamiento de la ciudad deportiva Bordo de Sochiaca, detrás de Plaza Ciudad Jardín, donde podrás visitarlo hasta el próximo 23 de diciembre. Sé testigo de su paso por las calles y avenidas Kennedy, Avenida 6, Villada, Flamingos, Lago de Xochimilco, Glorieta de Bucareli, Sor Juana, Glorieta de Colón, Palacio Nacional, Glorieta de Petróleos, Ángel de la Independencia, Golondrinas, Amanecer Ranchero, Alelí, Crisantemo, Cuarta Avenida y Nezahualcóyotl, hasta el bordo de Sochiaca. Súmate y preservemos nuestra cultura y tradición. El presidente municipal, Juan Hugo de la Rosa, te invita. Con acciones como esta, seguimos construyendo en Nesa una historia de grandeza. Nesa, ciudad de todos, gobierno municipal.